Fútbol, señores y también señoras, ya están jugando Nacional Palmeiras de Brasil. La final de la Copa de Verano 2016, producción Tenfield. Bolenta para Olivera, Olivera para López. Insistía Ramírez, Carvallo. Escapó Carvallo, se viene Nacional Ramírez. Le dio como venía el número 7. Fue buena la llegada de Ramírez, tirado hacia la izquierda. Permanentemente juega por ese lado en esta versión de Nacional. López pica por el medio, tabó se mueve. Ramírez engancha el balón acompañando por la zurda. Carvallo había fabricado la jugada. Dejando para Juan Cruz Masia. Romero, apunta Romero, le pegó Romero. Afuera. El tiro de Romero de media distancia. Bueno que los volantes fabriquen espacio y se animen a pegarle. Claro que viene con los antecedentes clásicos que le dan confianza. Ahí está el disparo. Sale muy mordido. Ahora sí el tiro libre. El disparo de Moisés. Pasó cerca del palo derecho de Mejía. Reclaman tiro de esquina. Fue la primera importante que tiene Palmeiras. Ya promediando la primera parte. Ahí está. El tiro pasa muy, pero muy cerca. Una jugada parecida, la otra había sido bastante más cerca. Con una contribución de una defensa de Peñalor que se había destartarado cuando vino el remate. Sebastián Fernández sobre el final del primer tiempo del clásico pasado. Ahora se viene Dudu, ataca a Palmeiras, busca el primero. Llega Dudu. Mejía le gana el mano a mano al delantero brasileño. Después Alexandro. Bien Mejía en lo que tapa. Bien Palmeiras en el 2-1. Una pelota que otra vez Nacional quiere salir jugando y la pierde. Polenta toca al medio. Tica habilitado Dudu. Un jugador que ha estado en la liga rusa. El dominio de Dudu y el remate. Ahogado por Mejía que tapó muy bien. Dudu. Entregando para Robinho. Centro de Robinho. Una muy buena pelota. Olivera la pierde. Y después aparece una muy buena jugada. Primero por lo que hace Dudu. La pausa y el toque. Después por el centro de Robinho. Y el tanteo, el cabezazo. Es muy bueno por encima de Mejía que sale al segundo palo en una pelota que pasa arañando el vertical. Salida de Robinho. Salida de Robinho. El envío que viene para Mateus. Pisa el área. Llega a ser Roberto al medio. Oh, se salva Nacional. La llegada de ser Roberto. Solo aparecía Eric por el medio. Un pase barro de Robinho. Es el segundo o tercero que hace en lo que va del partido. Después el bailoteo, el enganche y el hacer pasar de largo a la defensa. Carballo. Kevin Ramírez. Espera a Olivera. El disparo desde afuera. Probó el equipo tricolor por el Nacho González. O sea, Rima Nacional. El toque al medio. El enganche y el zurdazo. La pelota que pasa cerca del horizontal. Cuando Eulen toca. Cuando González recibe. Hace pasar del arco al marcador. Y le pega fuerte. Nacional mejor ahora. Por lo menos en la tendencia de llegar al arco rival. Insiste Ramírez. Ahora llega Matías Olivera. El centro de Olivera Fernández. Sebastián Fernández ingresando por el segundo palo. Tiene una virtud. La tuvo siempre, ¿no? El defensor, el mar. En donde quiera. En el Málaga, a nivel internacional. En la selección. Se desenvuelve muy bien en el área. Y si bien no tiene un gran físico. A mí me ha gustado lo que ha hecho Olivera hoy. Estoy hablando de quien ejecuta el pase. Buenos minutos. Sebastián Fernández llega siempre solo. Siempre suelto. Siempre libre. Siempre con unción de remate. Hasta aquí llegamos. El final del partido en el Estadio Centenario. Venimos para los penales. Sobre el arco de la tribuna, Colombe. Va a venir el primero de la serie. Para el equipo tricolor. Ahora sí. Llega Sebastián Fernández. Tapó el arquero. Fernando Peraz. Llega el número 11. Llega a ser Roberto. Gol de Palmeiras. Que arranca al frente. En la definición por penales. Vamos a entrar. Va por lenta. Gol de Nacional. Gol de plaisir. Gol de la... ¡Va por antifinación! ¡Va por antifinación! gonzález con de nacional se empata en dos la definición por penales tercer penal para palmeiras en lo que hay dios tojich le pegó dugu tapó mejía el panameño fue el que más carrera tomó el que se puso prácticamente al borde de la media luna mejía que ya había estado muy cerca volcando su cuerpo a la derecha en el anterior acabé como duele pega fuerte se notaba que iba a venir así por toda la distancia que había tomado bien mejía llega el riorense le pegó ramírez abajo el arquero fernando pras llega a lione la levantó demasiado llegan igualados al último penal llega fuchile le pegó fuchile gol de nacional va el arquero llega fernando pras gol y continúa la definición por penales va el floridense le pega leandro barcia gol de nacional viene gabriel jesús llega gabriel jesús mejía abajo tapó el arquero tricolor y nacional se queda con la copa de verano 2016 en el estadio centenario bien mejía yendo abajo bien mejía tapando nacional recuperando lo que había empezado mal porque el primero que había sido sebastián fernández lo había tapado el arquero porque después también estuvo en desventaja y parecía que lo terminaba perdiendo ya había sido ahí le están gritando bien manota bien al panameño ya había sido en los 90 minutos un factor determinante mejía para llegar a estos penales cuando decíamos que nacional tenía la pelota tenía la tendencia pero que tenía más profundidad y más situaciones claras el equipo de palmeiras ya está el plantel de nacional para recibir el trofeo de este cuadrangular internacional que se ha disputado en el estadio centenario finalmente en la definición por penales el equipo de gustavo munúa se quedó con el título de la copa de verano 2016 ya está diego polenta como capitán para recibir el trofeo nacional campeón el aplauso reconocimiento de su gente el papel picado y los fuegos artificiales para terminar una parte y una etapa de competencias que sirven para afinar que sirven para plasmar ideas que sirven para dar fútbol que sirven para tener minutos nacional fue marcando en eso la la rotación la movilidad que tiene el plantel logra ganar esta copa logra ganar este trofeo se lleva la competencia de verano después de haber ganado el clásico ante peñerol pasándole por arriba venciéndolo por 3 a 1 y logrando hoy después del empate con los penales y ante palmeiras rival que tendrá en la serie de la copa libertad de américa este segundo torneo en el que participa el tricolor aquí en el estadio centenario porque si no. Gracias por ver el video.